Evidentemente lo correcto es cambiar el hábito Evidentemente generarle un hábito sano Como tú bien dices, tienes ansiedad Pues generamos un hábito sano Como puede salir a jugar O como hacer alguna actividad que a él le guste Para que rompa ese pensamiento de comer También es verdad que depende de la fase en la que esté el niño Hay niños que sí que tienen cierta obesidad O sobrepeso Hay que trabajarlo Siempre hay que ser muy respetuosos Sobre todo con las emociones del niño Si lo queremos hacer bien, aunque sea lento Podemos trabajarlo pero sin que sufra Si es ya más mayorcito Trabajar con él, por ejemplo, una pauta de alimentación Donde ya has visto con mi calendario O sea, con mi planificador, por ejemplo Que los niños se sientan motivados Venga, vamos a planificar Y oye, pues ¿vas a poder comer dulces? Bueno, o sea, yo qué sé ¿Le gusta? Yo ya no sé si existen los bollicados Pero bueno, un bollicado Bueno, pues a ver ¿Qué día lo vas a querer tomar? Venga, perfecto Pues este día, ¿vale? Pero el resto, pues mira Lo vamos a hacer así Este día vas a tomar fruta No sé Involucrarles un poco más No sé si decir la palabra responsabilizar Porque parece que suena un poco fuerte Pero realmente también es enseñarles A ellos a responsabilizarse con su salud Y al final es su educación nutricional Y yo creo que a veces infantilizamos demasiado a los niños Y les queremos meter una burbuja Que luego se dan cuando son mayores Por todos los lados Entonces, bueno, pues Con el juego Con el respeto Y un poco de De saber lidiar y torear ¿No? Por aquí y por allá Pues sobre todo yo creo que llevarlo Ni prohibir, que te digo Ni pues eso Cogerle y vamos a A pautar un poco Pues los días que vas a poder Oye, ¿te gusta esto y esto? Mira, todos los días No se puede comer estos dulces Porque mira, precisamente Voy a tener también un directo Con una dentista Y ahora también estaba hablando Con una dentista También el tema de prevención Y hablábamos de eso De la alimentación Lo importante que es O sea, los dentistas hoy en día Están abrumados De lo que están De las reconstrucciones Que se hacen a edades tan tempranas ¿No? Y que la mayoría de ellas Se podían prevenir Con una buena alimentación O sea, no nos damos cuenta Pero realmente Va más allá ¿No? El tema de que todos los niños Todos los días Los niños se coman galletas Que vayan con chupachuses Todo el día en la boca Y yo creo que estamos Ante un problema en la sociedad Que los niños hoy son niños Pero es que El sistema sanitario Está como está Y le vamos a avasallar Con el sobrepeso No es solamente el sobrepeso Es las enfermedades asociadas Que esto conlleva Amén Del tema psicológico Porque luego Muchos de estos niños Con sobrepeso Pueden terminar también Con TCEAs O sea, es que Es una cadena Que se van enlazando Unos eslabones con otros Y bueno Yo creo que Que se puede hacer Poco a poco Con tranquilidad Y sobre todo Involucrando más a los niños Tanto en la cocina Como en su calendario De alimentación Y que aprendan Que conozcan Y que también tomen decisiones Y bueno Yo creo que Que tenemos mucho por hacer Muchas herramientas también Y también pues oye Un poco de Sin agobios Con calma Y ya está Yo creo que Esa Tiene que ser la clave Y ya está Tiene que ser la clave